Residencia Geriátrica en Maná. Nos dedicamos a brindar el cuidado integral que todo adulto mayor necesita para vivir tranquilo y cómodo. Tenemos para ellos y su bienestar, alojamiento permanente y temporal, atención médica, terapia física y rehabilitación. Todo ello a cargo de profesionales con vocación, enfermeras y técnicas en enfermería. Además le brindamos todas las comodidades para que disfruten de una estadía serena y saludable, alimentación completa y balanceada, terapia ocupacional, apoyo espiritual y lavado de ropa, Residencia Geriátrica en Maná.